Vestido como un dandy, peinado a la gomina y dueño de una piba más linda que una flor Cagues a la bilonga con aires de importancia luciendo tu elegancia que hacía tu exhibición Quien iba a imaginarlo, che, rego de otros tiempos que un diga llegar digas al rey del cabaret que pa' lucir tu corte en pontrigas academia alta hora siempre previa la suerte que es mujer Bailarín compadrito, que luciste tus cortes primeros en el viejo bailongo gorillero de barracas al sur Bailarín compadrito, que quisiste probar otra vida Y al lucir tu famosa corrida, te viniste al Baipú Araca, cuando a veces oís la comparcita yo sé cómo palpita tu cuore recordar En un diga la bailaste de lenga y sin un mango Y ahora el mismo tango bailas hecho un bacán Pero algo gostaría por ser, por un ratito El mismo compadrito de un tiempo que se fue Pues cansa tanta gloria que un diga triste viejo Te ves en el espejo del viejo cabaret Bailarín compadrito, que luciste tus cortes primeros En el viejo bailongo gorillero de barracas al sur Bailarín compadrito, que quisiste probar otra vida Y al lucir tu famosa corrida, te viniste al Baipú De Boedo a Filadelfia, de Filadelfia al mundo Existe un lazo profundo que se agranda y que se empeña El tango nos hace señas, sin grupos ni fulerías Quizá con virtualerías, pero siempre verdadero Cada vez más terracero